Soy un ladrón Con mi condena de destierro sin tu piel No te lo puedo describir La angustia no tiene color Es una sucesión de grises que apresiona el corazón No tengo que lo eche a perder Pregunto que salió tan mal Después de un viaje alocado El silencio fue fatal Soy un ladrón Del tiempo Que te robó cinco minutos nada más Soy un ladrón Sin fútbol Con mi condena de destierro sin tu piel Con cautela recortas las caricias de tu voz Una charla muy discreta, diplomática y formal Misiones que se quedarán Inmóviles en el papel En un cuaderno imaginario Que empezamos a escribir Soy un ladrón Del tiempo Del tiempo Que te robó cinco minutos nada más Soy un ladrón Sin rumbo Sin rumbo Con mi condena de destierro sin tu piel Y con el alma destrozada Y con el alma destrozada Que te pude arrebatar Y pensar En el beso Que te pude arrebatar Y pensar En el beso Que te pude arrebatar Y pensar Que te pude arrebatar Que te pude arrebatar